¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si hubiera que te pregunto que como a tu nombre tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desesperando y yo pensando quizás, quizás 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 estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más no quieras hasta el cuarto hasta el cuarto y así pasan los días y yo desesperando y yo desesperando quizás, quizás quizás ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo te estoy esperando Y tú, tú contestando Esas, esas, esas Esas, esas Esas, esas Esas ¡Gracias!